Así es como se ve un día en mi vida viviendo en una granja de alpacas en Corea del Sur. Concretamente esta granja se encuentra a 3 horas de la ciudad de Seúl y os recomiendo ir en 3 semanas para no encontrar a mucha gente. La entrada cuesta 12.000 wones, pero aquí invitan a muchos influencers, así que por eso no paga entrada. Pero sí que me gasté 5.000 wones para darle comida a los animalitos, y antes de que me preguntéis, la granja está construida como en medio de la montaña, o sea, los animales están como en bastante libertad. Yo me sorprendí muchísimo porque no sabía que las alpacas eran tan amigables con los héroes humanos, querían jugar todo el rato y perseguirnos por la comida. Y ese es como el plan perfecto para Toño, estaba lleno de familias y escuelas que venían de excursión. Por cierto, tampoco sabía que tenían unos ojos tan bonitos y había muchísimos otros animales como patos, gallinas y muchos conejitos. Aunque los conejitos y las capibaras eran los únicos animales a los que no nos podíamos acercar mucho porque nos muerden. Y algo que también me gustó mucho de esta experiencia es que pudimos salir a pasear con una alpaca que se llamaba Kumi y yo me enamoré de ella. Y las alpacas de ese sitio han nacido todas en Corea del Sur, las primeras llegaron hace muchísimos años desde Australia. Yo de verdad que sentí una conexión especial con Kumi, o sea, mirad que adorable era. Antes de venir a este sitio tenía un poco de miedo porque siempre me habían dicho que las alpacas escupían, pero son las llamas quienes escupen las alpacas, son súper mimosas, esta no me paraba de pedir.